¿Qué pasa con los crímenes franquistas? Quizás en la transición no solamente quedaron pendientes temas como los crímenes franquistas, sino el tema de la transparencia. Nunca se abordó una lucha contra la corrupción desde las instituciones. A los jueces se os ha acusado muchas veces, a los jueces implicados en la lucha antiterrorista, de hacer la vista gorda con prácticas de tortura. Prácticas de tortura que seguramente no han sido sistemáticas, pero sí frecuentes. Es verdad que ha habido mucha confusión de escenarios, pero para que yo no contribuya también a esa confusión, hay que decir como premisa si hubo excesos en la lucha contra el terrorismo. Y es una autocrítica que tenemos que hacer. 40 años de dictadura pesan como una gosa. Vertebran cada uno de los nervios de las venas de España, queramos o no. Y se ha construido una falsa apariencia de que aquí había y hay una reconciliación. Y no es verdad. La cuestión de los crímenes franquistas y de las víctimas de los crímenes franquistas no es una cuestión política, es una cuestión de necesidad democrática. Es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en España no ha habido ninguna de esas fases. En otra vuelta de tuerca, Baltasar Garzón.